Un gallito muy fino nacido en Huehuetenango Vivió, rezó la vida, así se ha ganado el rango Aprendió de las calles, el respeto se ganaba Se la rifa al chaval o pa' comer se la perreaba Mi madre quedó sola, mi padre no fue derecho Se alejó de mi jefa, mi camino venía al chueco Gracias a la mujer que me trajo a este mundo Ahora soy lo que soy, por ella sigo vivo Mi madre preocupada no sabía que haría La vida era dura, no había para la comida Así que tuvo que pegarle, salió pa' el gabacho Ahí me quedé solo apenas con trece años Agarre malos pasos para no sentirme solo Me faltaba el cariño, nunca lo tuve de morro Traía la muerte cerca porque andaba con los cholos Me vine pa' el gabacho y aquí aprendí de todo Y nos vamos hasta Cincinnati Andamos al millón, ahora ya no falta nada Pero la humildad y mi palabra me respaldan Me olvido aquellos tiempos cuando no había pa' calzado Ahora en una Tacoma me la paso ruleteando Le doy gracias a Dios por hacerme como me hizo Siempre hago lo que hago pensando en las consecuencias Mis copas y mis primos nada más están que tientan Posee piquito de oro siempre en mi mano derecha Y tan como una blanca la ves rolando en las calles Aquí en Cincinnati se pasea el chavalón Amigos donde quieran me saludan con respeto No soy hombre de bromas porque he sido muy derecho Que no falten botellas de Don Julio del 70 Unos corridos bravos pa' pegarle a la tarjeta Que no falte salud y la familia bien cuidada Doy gracias a mi Dios un día más ya es ganancia Un, 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 un Un, 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 un лежit Gracias.